¿Qué es la transgresión de las normas jurídicas? ¿Qué es la transgresión de las normas jurídicas? ¿Qué es la transgresión bolivariana? Etcétera, etcétera. Y el mundo podía pasar eso. Es que si hubo trampas en las elecciones, bueno, discutibilidad. Pero lo que ha ocurrido bajo la presencia en Miraflores del señor Nicolás Maduro, y el ministro de la Defensa, Vladimir Pérez, y la alta cúpula militar, al igual que los órganos de seguridad, inteligencia y represivo, es imperdonable por la comunidad internacional, imperdonable por la comunidad internacional. Hoy en día, en el siglo que vivimos, en el 2020, es imperdonable aceptar una violación de los derechos humanos. Imagínense en el lío que se metió Putin por intento de envenenar al opositor, que fue a dar a Alemania, etcétera. Los derechos humanos, esas violaciones ya son algo del siglo pasado y que marcaron una época en América Latina, fundamentalmente en el cono sur y en ciertos países de Centroamérica. Hoy en día, en el siglo XXI, que tú tortures y masacres a un grupo de soldados y después lo metas en una lancha que ya está agujereada por todos los lados y pretendas decir que lo que se trataba era de una invasión, al igual que Bahía de Cochino, que ya hemos visto las películas de Bahía de Cochino, eso no se lo traga nadie. Un informe como el de las Naciones Unidas no se lo traga nadie. Páginas y páginas de horror. Son páginas y páginas y páginas que generan responsabilidades. Responsabilidades que no se acaban en el tiempo, que acompañará a esos seres hasta el final de su existencia. Y lo más probable es que vayan a terminar su vida en unas cárceles. Lo que están ocurriendo, por ejemplo, en este momento, hay en Venezuela una supuesta persecución en un barrio. Lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, reportan un tiroteo cerca del sector El Nazareno, el peaje y la avenida Victoria, en Caracas. Se presume enfrentamiento entre cuerpos policiales y bandas delictivas de la Cota 905. Hoy en día, en Venezuela, uno no sabe cuáles son las fuerzas del orden, dónde está la transgresión, pero lo que sí sabemos es que hay más tiroteos, más muertos y más torturados. Esto tiene que tener responsables. Y, por supuesto, sabemos quiénes son los responsables. Venezuela vive una descomposición social y una descomposición moral. En un país donde faltan alimentos, donde las primeras necesidades no pueden ser satisfechas, donde hay una desproporción entre una élite que gobierna con todas las riquezas y con todo un dinero mal habido y una inmensa mayoría que no encuentra un destino que vaga de un lado hacia otro y que es sorprendido solamente por el tableteo de las metralladoras, por las bombas, por las lacrimógenas, por las sirenas, por las persecuciones, por los abusos. Ciudades importantes de Venezuela. Maracaibo fue una de ellas, la vimos la semana pasada incendiada por los cuatro costados, protestando. Bueno, esa es la Venezuela de hoy. ¿Ustedes creen, mi querido amigo, que en pleno siglo XXI esto puede durar per sécula, seculorum? Por supuesto que no. Como no puede durar tampoco el silencio cómplice de instituciones y personas que callan por prudencia y mucho menos quienes se convierten en cómplices de estas tragresiones al derecho, a la humana condición. Porque el tratamiento de la gente que ocupa Miraflores, los discursos groseros de quien funge como fiscal, en el fondo es una ofensa al pueblo venezolano es una ofensa al gentilicio de ser venezolano. Porque en la naturaleza del ser venezolano no hubo este tipo de atropellos, ni siquiera en la época de la guerrilla. Y aquellos que se pasaron con las torturas, etc., terminaron enjuiciados. Si no, pregúntele a Jorge Rodríguez y a su hermana, el que lo torturó al padre de Jorge Rodríguez, terminó en la cárcel. Llevado por un fiscal democrático, doctor Medina, en ese entonces, a la cárcel. Y era de un cuerpo policial. Es decir, esto que estamos viendo era difícil pensarlo en una Venezuela de gente decente, de principio y de responsabilidad. Llegó la sombra. Porque en los pueblos hay luz, pero de vez en cuando viene la sombra. Llegó la sombra, la riqueza fácil, la corrupción que todo lo descompone, y una tergiversación de los valores. Estamos volviendo de nuevo a coger el sendero que nos corresponde como pueblo, que nos corresponde en nuestra herencia democrática. Y todas las instituciones deben sumar. No calcular individualidades. No hay tiempo para las individuales. Hay tiempo para el ser colectivo y para la grandeza del alma y tener un destino mejor que todos merecemos. Breve pausa y seguimos con ustedes.